Si no te gusta comer alitas, es porque no te las han preparado así, cuando las pruebes vas a querer comerlas todos los días. En un bolsa son las alitas ya muy bien lavadas e injutadas. Una cucharada de pimienta molida, una cucharada de peprica, una cucharada de ajo molido sin sal, el jugo de un limón, revolví muy bien. Mostaza al gusto y dejé reposar por media hora. Esta vez las hice en el airfryer a 360 grados por 20 minutos. A los 10 minutos les di vuelta, quedan muy bien cocinadas. Derretí una barra de margarina y le agregué media botella de salsa búfalo, una cucharada de peprica. Dejé que hirviera y se lo puse a las alitas. Para el aderezo licué mayonesa, chili chipotle y el jugo de un limón. Lo acompañé con arroz ensalada de pepino y cebolla morada con limón. Buen provecho. La barra de margarina y cebolla morada con limón. La barra de margarina y cebolla morada con limón. La barra de margarina y cebolla morada con limón.